Me rendí como un cobarde Tiré a la basura lo que era bueno para mí Me rendí, tuve miedo, tuve miedo De ser feliz buscando en Dios Lo que yo sé que Él me daba Y me rendí En la calle yo soy fuerte Yo juego con la muerte De Dios me hablaron pero no entendí Y no sé cómo salir de aquí De este mundo donde construí mi mundo Con falsos amigos De esos que me dejan cuando yo me hundo Y me hablaron de ti Tantas cosas que a veces yo me confundo Pero hoy hablo contigo Perdóname si en el último segundo Pero me siento solo Me acuesto solo Y aun con mil mujeres para decidir con cual dormir Me siento solo Me siento solo Y me hablaron de ti Y me hablaron de ti Solo diciéndome que tú existías Pero yo pensé Solo eran fantasías Y fui creciendo pa' la calle a buscarme el peso Y por buscarme el peso Hasta me fui preso Y las buenas amistades me salieron malas A mí nadie me dio la mano A mí nadie me dio la mano Canté de droga por los míos Canté de sesos por los míos De ser infiel y de matar por los míos Y no sé cómo salir de aquí De ese mundo donde construí mi mundo Con falsos amigos De esos que me dejan cuando yo me hundo Y me hablaron de ti Tantas cosas que a veces yo me confundo Pero hoy hablo contigo Perdóname si en el último segundo Pero me siento solo Me acuesto solo Y aún con mil mujeres para decidir con cuál dormir Me siento solo Me siento solo Tiempo Voy Yo se fío Fé